El club Atlas, a través del director deportivo de la institución, Heriberto Morales, expresó que no se enlaban las manos ante los hechos suscitados el sábado pasado en el Clásico Tapatío, donde ocurrieron actos de violencia, y el dirigente expresó que van a acatar las sanciones que determine la liga. Estamos, digo, estamos conscientes de que se puede dar, repito, es una pena por nuestra gente, pero si se dará, lo aceptaremos como cualquier afiliado de la federación. Primero esperaremos la resolución, vamos de visita, pero esperaremos la resolución y a partir de ahí empezaremos a resolver. Repito, es una pena porque nuestra afición lo va a resentir, el equipo también. Nosotros nos vamos a juntar, ahora que vamos también para México, para realmente hacer pues un verdadero examen de lo que está pasando y a partir de ahí, junto con todas las demás autoridades, hacernos todos de alguna manera responsables de resolverlos de una manera correcta, porque repito, yo lo que menos quisiera es que alejaran a la gente sana y buena del estadio por unos desadaptados. Sabemos que hay muchas otras cosas en la política pública del país que también lo comprendemos, entonces dentro de ese fin social me parece que todos como México tendremos que hacer un poquito de conciencia de todas esas cosas que se están presentando, desde nuestro foro, desde nuestra forma, me parece que tenemos que empezar a poner un precedente y vamos a hacerlo, de eso no tengan la menor duda. Cabe señalar que la directiva está esperando lo que determine la liga en caso de que se sancione al Jalisco con un veto, estarán analizando posibilidades donde jugar, sería el Estadio Morelos o el Estadio Victoria en Aguascalientes. Con imágenes de Elizabeth Ramírez, Raimundo González, desde Guadalajara, Jalisco, en línea con MedioTiempo.com.